Palabras mayores de Carlos Antonio Vélez Problemas para el Deportivo Cali vs Deportes Solima Se manifestó en la barra del Bayupar Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, aquí dicen Palabras mayores de Carlos Antonio Vélez Los comentarios del 1 de junio del 2021 comenzaron con una referencia a la reanudación de la Liga Betplay Que no ha sido posible aún, debido a la situación de orden público que atraviesa Colombia Vélez considera que ya es tiempo de volver con la competencia local Sobre el tema, un par de horas después de las palabras mayores en la de mayor Salió la programación nueva para el compromiso entre Cali y Tolima Pendiente para completar los cuerdos de final de la competición En teoría de no mediar algo extraordinario en este encuentro de vuelta La serie está 3-0 a favor del cuadro pijado Se debe jugar el viernes 4 de junio en la ciudad de Valledupar Gente, estas fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez Que ya se conforma con que no se reanude la Liga Y que el partido va a ser el 4 de junio en Valledupar Sin pasar nadie Y él pues dice Que esperar a ver porque si la de mayor dijo que Valledupar Pues hay que esperar porque no lo sabe Dicen sí y en una hora dicen no Ya no queremos Ya se cayó Entonces Pero lo que manifiesta Carlos Antonio Vélez Es que quiere que ya sea en la nueva Liga Y se juegue y se termine la Liga Para que diga bueno Se terminó ya Ahora sí ya Podemos descansar El tiempo de vacaciones que tiene jugadores El mercado de fichajes Y listo Entonces empezamos Otra normal pero Pues hay que esperar a ver Y estas fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez Problemas para el Deportivo Cali vs Deportes Tolima Se manifestó en la barra del Valledupar Nuevamente la de mayor hizo oficial Una programación para el Deportivo Cali vs Deportes Tolima El único partido que resta los cuartos de final de la Liga Pet Play Quedó para jugarse en Valledupar Luego la confirmación de la de mayor Llegó la del alcalde Melo Castro Quien la hizo en su cuenta oficial de Twitter Valledupar está listo para hacer hacer el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima Por los cuartos de final de fútbol profesional colombiano Nuestra ciudad amante del fútbol es la casa de todo Es el reconocimiento a nuestra ciudad que trabaja en armonía, orden y tranquilidad El compromiso será este viernes 4 de junio de las 3 y 30 pm Hasta ahí va el tema Oficial Es el quinto que confirma la de mayor sobre un partido que debe jugarse el primero de mayo en ese Deportivo Cali Después se reprogramó así el 8 de mayo en el mismo escenario El 14 de mayo también y el 29 de mayo en Atanasio Girardot Ahora viene un nuevo intento que otra vez tiene voces en contra La que surgió en esta ocasión es de Pasión Vallenata Nord LBSR La barra Jopar FC Quien emitió un comunicado al conocer la decisión de la ley mayor Respecto al partido de esporte final de la Liga Pet Play Dicho barra popular organiza expresó su opinión y fue contundente Nos oponemos totalmente y decidimos rotundamente no Y agrega Creemos que no es el momento para un espectáculo de fútbol Y menos definir la Liga en medio de la situación que atraviesa el país Donde están asesinando jóvenes que están reclamando empleo La cual los jóvenes de esta ciudad cares en justicia y un buen gobierno Este no es el momento Pedimos el gobierno municipal que siga con la jornada de vacunación contra el COVID-19 Que en esos momentos están desarrollando en el estadio Armando Maestre Pabajeo Pasión Vallenata Norte LBSR 1 de junio del 2021 Ayupar César Como la barra popular organizada del club BFC Queremos dar a conocer nuestra opinión frente al partido Que está programado para este viernes en la ciudad de Valleupar Entre Puerto Cali y Puerto Estolima a las 3.30 pm Nos oponemos totalmente y decidimos rotundamente Y creemos que no es el momento para un espectáculo de fútbol Y menos definir la Liga en medio de la situación que atraviesa el país Donde están asesinando jóvenes que están reclamando empleo La cual los jóvenes de esta ciudad carecen de justicia y un buen gobierno Este no es el momento Le pedimos al gobierno municipal que siga con la jornada de vacunación contra el COVID-19 Que en esos momentos están desarrollando en el estadio Armando Maestre Pabajeo No, rotundamente y le hacemos una invitación a las diferentes filiales de la ciudad Con las cuales hemos venido unidos en una sala voz Porque así se respira lucha Porque en Valleupar y en Colombia no se juega el fútbol Bueno gente pues esas fueron las declaraciones de la barra brava de Valleupar LBSR que dijo no al partido porque no quieren que se desarrolle el partido en ningún estadio de Colombia En ningún partido porque si no pues va a haber problema Van a ver, si jugan digamos en Cali Pues van a ir al estadio de Cali y van a decir no, no jugamos porque Que primero tienen que estar todo eso solucionado Pero lo que se cree es que al final se va a dar Como por ejemplo, no, ¿sabe qué? Vamos para el exterior, para el Ecuador que presó el estadio En la medida que presó el estadio Y ya terminamos el torneo Gusta la que le guste pero hay que terminar el torneo Por patrocina y por todo eso Entonces hay que esperar a ver cómo sucede todo Cómo termina todo A ver si se ponen de acuerdo la de Mayor con la barra brava Si se puede llegar a un acuerdo Y pues ojalá el partido cuando se den no vaya a ser aburrido Que diga no, Cali y Tolima, cero, cero, no pasó nada Tanto, iban a decir tanto tiempo esperar para que un Cali y Tolima sea No, ojalá el Cali o el mismo Tolima Ojalá no Tolima, más el Cali Muestren digamos un buen espectáculo Para que digamos, uff, es que se dice Es que esta semana sirvieron para que este equipo pasara Cali pasara o al menos llegue Al menos en un buen partido propusiera Ojalá no sea un 0-0 aburrido Así que pues mi tema llega hasta el final De las noticias del día de los videos Como siempre darle un like, comentar y suscripción Y mis redes sociales acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo Nosotros nos veremos en una próxima noticia Así que yo les digo Adiós ¡Suscríbete al canal!